Esta es una gestión que comenzamos, como estábamos con su secretario, con Kiko Lleras, recorriendo un merendero, que ese merendero venía de la cocina de acá y él me dijo que había mucha gente sin obra social, sin cobertura social. Entonces nos pusimos a trabajar, nosotros le damos hoy una cobertura social del Seguro Provincial de Salud, que lo que necesitamos siempre en estos casos es la negativa de la ANSED y de PAMIC no tenga otra cobertura y bueno, son 200 afiliados hoy, a partir de hoy, que tienen su identidad, su carnecito, que van a ir al médico, pueden hacerse laboratorio en el IPS también, pueden ir a todos los que hay atención primaria. Y es importante recalcar que cuando nosotros damos esto, estos son fondos de la Dirección General de Renta a la provincia, es decir, no es del descuento de afiliados de la cuota, del sueldo del afiliado al IPS, sino es la provincia que se hace cargo de esto y bueno, entonces como siempre nos dice nuestro gobernador queremos estar cerca de la gente, cubriéndolo y en este caso en alguien que es solidario por sí mismo en su trabajo, como es dar comida tanto a gente que necesita, bueno, la verdad que es una muy linda mañana para esto.